Alejandra, Alejandra, voy a hacer videos ahorita, pero que videos me acabas de decir, que barbaro, vamos empezando el día, pues si, con el día, pues si señor, chicle, amiga, que tal, sonríale a la cámara, claro que si, hola sonríale a usted también, ay el dedo, que bonito es despertar, un rico y lindo amanecer comiendo pancito bien rico, miren, semita, aparte de que nos ha venido a visitar, mi hermano, si, mi hermano, sabían que yo tenía, yo tengo un hermano, lo malo que este hermano, mi papá solo lo pegó y lo dejó tirado por allá, me hizo, no ha sido responsable por, hola doña, hola, hola, ¿cómo estás doña, estamos con el enano, el enano móvil? mire, 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 el enano móvil, el enano, ole, paja, mire, todos son imitaciones, es como este otro enano, imitación, si, si, el enano, ¿só en el hermano mío? brother, brother, completo, si, lo malo que mi papá no lo reconoció, este fue un chilguetazo, hijo, un chilguetazo, un chilguetazo, un chilguetazo, un chilguetazo, dijo, al estilo, no, lo que pasa es que mi papá estaba, mi papá estaba en lo mejor de, y pasó ahí, ¿verdad? estaba de goma, compañero, ajá, y pasó con ella, estaba de goma, pero usted padece mucho a mi tío Moncho, ajá, cierto, papá de Franklin, este es el maestro de todo el mundo aquí, me extraña, dijo aquel, yo le estaba diciendo que el enano, ay, ala, si me cae algo, el seguro te paga, el maestro tiene seguro, no, tenemos el palio para que el enano, tú dices donde quieras de acá, y las quieras arriba de la torre, enano, hola, ¿me quieres que le ayuden algo? vamos, vamos, vamos a ir trabajando, ahorita, tranquilo, no, no, esta maestro quiere una bicha para que la acompañe, dijiste, babó, una mujer, va, te vas a subir, uy, qué feo, qué feo, yo te voy a levantar las patas, subete un poquito, levanta otro poquito, porque en elano nos ayudamos a hacer muertos, claro, sí, señor, mucho, 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 y el solo, ve que iba a traer un compañero ahí de trabajo, pero solito, el enano trabaja solo, independiente, todo el billete para usted, humildemente, oye, el tiene razón, pero él sabe que, y este es el mismo equipo que ocupan para la discórdia, hola, el mismo equipo, equipo de la discot воzens, ese aparador, este han montado todo el tiempo, ¿Y Nano es tu? ¿Y Nano es tu? ¡No! ¿Porque te estás llegando un rato? A ver... Este Nano le llamamos a cada vez... ¿Se ha notado como le llamas? No, no, no he contado El día que fuimos, andábamos perdidos nosotros buscando pupusas Mi pregunta es, ¿porque lo conocieron? Es que... ¿Sabes que Javier andaba con Armando buscando pupusas a nosotros? Y lo vimos en la calle a él, ahí ofreciendo Ah, sí, sí Es que cuando vamos para allá Para Tacos, siempre he mirado La pupusería, de que decía Nano, pupusería Oye, muy pronto se le va a cambiar el nombre Pero ya ha remodelado ahí, va a estar un poquito diferente ¿Hasta parqueo? ¿Hasta parqueo? Si, si la paso y ando ahí cada vez que voy No creo que no Y aparte que tiene una casa de madera Y él ha hecho Ajá Él ha hecho Pero una casa como tipo cabaña Bien bonita Pero no es hernano tampoco Ah Algo muy importante que tenemos que visitar Que es una casa de campo Una casa de campo no es ladrillo Sí La casa de campo, campo, campo Ajá Si tenemos suerte Cuatro Que lo hagan un buen nicho Ajá Es cierto Porque en la vida Te vas a complicar más la vida En vivir en cuatro paredes Tipo gordo Cierto Vive en algo fresco Disfruta lo poco que tienes Y en cuatro patas no le gustaría disfrutar la vida No, fíjate que Me duele mucho No, yo digo porque Pues si ser como un animalito libre Pues porque los animales Espera que duele Como por ejemplo los perritos Imagínense Ellos tienen cuatro No, no, no No, yo digo como un perrito Y el perro ¿Por qué no te dicen? No porque le han de doler ¿Verdad? No Tal vez a la perrita le duele ¿Usted dice que no le duele? No, no No es que no duele Enano Tal vez a la perrita le duele Ah Pero el amigo dice que no le duele Ajá Es que no es banano No Perdón ¿Y usted como sabe esto? Américo Américo Vamos pues Este maestro va ¿Sabe que usted le hace cualquier cosa? ¿Hola? Ah, cualquier cosa le hace usted No, no es que este maestro Es multiuso No te digo que el hizo Mire pues Ah, hay problema Hay problema Hay problema Hay problema Papayito ¿Qué es eso? ¿La medida? No, la medida es O es la medida O es la legal Le faltan guachas Es que yo le paga Más que yo te diría Yo le quiero Guachas le faltan Ponga la otra Ponga la otra No te cae Así aunque vaya No te cae No te caes 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 Y si la calle No te caes Están bien bonitas Que vibración Le va a gustar esos tornillos Pues Nada Hay camas Que aquí Yo decía Que estas caritas No funcionaban para algo Si para la gente Para todo Para todo Para todo ¿Cuánto vale este microdusito? Unos 500 dólares ¿Ustedes de las IJs? IJs No 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 El freno El freno El freno Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Hey Enano ¿Quieres lo compro ya? Está bueno para hacer una carrera desde aquí Y linkar allá a la poza Ah para probarlo Ah para probarlo Ajá Vamos a ver Vamos a probar el perifoneo El equipo del enano móvil Enano Enano móvil Enano móvil Enano móvil Enano móvil Entonces vimos la pupusería ¿Cómo se llama la pupusería? Enano Enano ¿La qué? Rancho del enano Rancho del enano Entonces entramos ahí Y andábamos en el micro Blanco O nuevo Ah fue cuando nos fuimos a traer algo así Fue o algo No A ver la La Anteva Con la La que compró Y por aquí Estaba acá Me dijo Ah 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 la Ipeta Ah la ipeta Veníamos de allá La cuña papá La cuña La cuña La cuña La cuña papá la tuya ponga pues si, entonces andabamos buscando pucería y entonces llegamos donde el enano porque andamos hambre y llegan de nosotros y empiezan a hablar puras allanadas camaradas pero es que este maestro es callan Y ya la hora de contratarla Señores, ¿estás vos ahí, camarada? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡La cuña! ¡Encena la manda! ¡Grabamos y como para Andayeli fuera feliz con esto! ¡Búntala como cuña! O la paja de Lenando Yo creo que la perdió Y no la manda de nuevo Ya llevamos 2 minutos atrasados Y estamos ya de cuento A las 6 por favor Mira aquí no hay permita muerte Ni orinar ¿Dónde están llenando? ¿Por qué? Venía hasta aquí a llenar Mejor destrabar la manguera de ahí Entonces la primera Y ahí llenan el parqueo Porque van a ir hasta acá Y ahí te quedas cerca la llave Está muy lejos hasta allá Dale hombre Me voy a chocar Gran evento tranquilístico Y noche de alabanza Día sábado 26 de febrero En las alabanzas tendremos Todo el poder Carlos Flores Ricky Coreas Ministerio Submín y Adoración Juan Pablo Martínez Y su banda Griseita Hernández Ricardo Quinteros Predicador Giovanni Guevara Además tendremos ríos de bicicletas Refrigerio para todos Y mucho más Lunar Sede del Salvador 4K Ubicada en el Cacerío Las Delicias Calle a San José El Naranjo Hora Desde las 4 de la tarde En adelante Pero no es todo Todo es todo De 2 a 4 de la tarde Tendremos una fiesta infantil Amenizada por El Ministerio Castillo del Rey Donde habrá rifas de regalos Juguete para cada niño Refrigerio Y mucha diversión Te invita El Salvador 4K El Salvador 4K Como gesto de acción de gracias A nuestro creador El Salvador 4K Maduro 4K No hay ni para eso Me mando con la rocola Cuando tenemos ahí Con el teléfono Gran evento evangelístico Y noche de alabanza Día sábado 26 de febrero En las alabanzas tendremos Dúo Canaan Katy Flores Becky Coreas Ministerio Sublimia Donación Juan Pablo Martínez Y su banda Griseita Hernández Ricardo Quinteros Predicador Giovanni Guevara Además Tendremos rifas de bicicletas Refrigerio para todos Y mucho más Lugar Sede del Salvador 4K Ubicada en el caserío Las Delicias Calle a San José El Naranjo Hora Desde las 4 de la tarde En adelante Pero no es todo De 2 a 4 de la tarde Tendremos una fiesta infantil Amenizada por El Ministerio Castillo del Rey Donde habrá rifas de regalos Juguete para cada niño Refrigerio y mucha diversión Te invita El Salvador 4K El Salvador 4K Como gesto de acción de gracias Al nuevo